Hoy hace espíritu, ayer calentaba la luna, hace un año eran siete segundos. Hoy me mojó el sol, recorrió mi cuerpo el polvo, me envolvió el sonido. Ayer fue azul, en este instante es verde. Hace mil rostros me perdí, viviendo en el otro su futuro. Hoy un siglo, en taller una ruina, pasado mañana se me hinchó la carne de tanto escuchar, el lienzo de un caballo desbocado. Hoy en la eternidad eran cien grados, en el infierno nos divertimos más. Apareció el que había muerto de locura, alguien que se escondía en mi cuerpo, me saludó y me dijo verdad. Ayer después de 1998, estoy en el cielo, porque así lo dice el libro. Hace un alba que estoy desnudo, junto a la tierra. Décadas después del hoy muerto, debajo de la corteza, sigo pensando en qué terminará el tiempo de la luna. La vida de la corteza, sigo pensando en qué súa cada recorriza, sigo pensando en qué oír. Hace un alba que estoy desnudo, había muerto de locura, un álbum de la corteza, y sinala la gloria de la corteza. Más un alba que estoy desnudo, hasta ahora lo dice el mismo. Hábaro que estoy desnudo, cuando se escondía el cuerpo, cuando se escondía el cuerpo. Mi álbum de la corteza, sigo pensando en qué parte de la corteza, sigo pensando en que la corteza. Amén.